Tú me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me amó Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me amó Y me viste nombre, yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí y me viste nombre Somos tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí 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 Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Y me viste a mí Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí 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 Te amo. Te amo más que mi vida. Te amo más que mi vida. Te amo más que mi vida. One more time. One more time. Full band Keep it going, keep it going, keep it going Follow Daniel Bring it down Hold it there Santo, santo, santo eres tú ¿Cómo dice santo? Santo, santo, santo eres tú Hoy vuelvo a casa Hold it there, four Te necesito Eres mi padre Good, no, sorry Y tú me amas Hoy vuelvo a casa Te necesito Arte, six Eres mi padre Y tú me amas Swell, swell Coming in Hoy vuelvo a casa Te necesito Eres mi padre Y tú me amas Hoy vuelvo a casa Te necesito Eres mi padre Y tú me amas Okay, let's start building it Hoy vuelvo a casa Four Three, four Te necesito Tú eres mi padre Y tú me amas Y tú me amas Hoy vuelvo a casa Te necesito Te necesito Te necesito Eres mi padre Y tú me amas Bring it down, guys Hoy vuelvo a casa Te necesito Eres mi padre Y tú me amas Hoy vuelvo a casa Te necesito Te necesito Te necesito Eres mi padre Y tú me amas Hoy vuelvo a casa